Música Gracias, gracias, muy contento, gracias, es un placer, es la segunda oportunidad que me dan estar aquí en la feria más importante de México, la feria de Aguascalientes, la feria de San Marcos Y bueno, estamos muy felices, el año pasado abarrotamos, se quedó mucha gente afuera, bueno, hoy desde las 10 de la mañana la gente estuvo esperando su turno para poder entrar a las instalaciones de la feria de San Marcos Para ver el show de un servidor, Saúl El Jaguar, como siempre les agradezco mucho a toda la gente de aquí de Aguascalientes, la gente que siempre me ha apoyado, a mi madrina Josefina Que le mando un besote, que siempre ha creído en mi, bueno, les agradezco de todo corazón que estén aquí conmigo y bueno, que ahorita no se pierdan el show de Saúl El Jaguar con mi banda en vivo Ahorita traemos un tema que se llama Evidencias, del mismo estilo que la canción de Luna que funcionó mucho el año pasado, ahorita hicimos un check y la gente estaba muy contenta, muy prendida Le voy a cantar lo más nuevo, Evidencias, le voy a cantar, Cintina me importaría, que es lo que estoy a punto de lanzar ahorita en la radio, que estoy también a punto de grabar el videoclip Y bueno, cantar las canciones que no han escuchado o no y obviamente el repertorio, como quien te dio permiso, el correo del catch, por qué te vas, la luna, de cómo, dónde y cuándo Todas las canciones a lo largo de un poco más de dos horas Bueno, pues feliz de la vida, de hecho mañana, ahorita acabando aquí la Feria de San Marco, nos vamos para la ciudad, para mi tierra natal, Chihuahua Estoy muy contento, vamos para Casa Grande, Chihuahua y bueno, la gente nos está esperando mucho, la gente nos está dando mucho cariño Entonces ahorita me va a dar mucho gusto ver a muchos paisanos, así como el año pasado que nos acompañó mucha gente de toda la República Mucha gente de Morelia, mucha gente de Chihuahua, de Coahuila, ahorita viene gente por acá de Torreón también Entonces, como te digo, vamos a tratar de darles lo mejor de un servidor, para que se vayan con un buen sabor de boca ¡Arriba Aguascalientes! Muy buena noche mis amigos, es un placer estar aquí por segunda ocasión, aquí en la Feria de San Marco, gracias, gracias Fíjate que estamos ahorita planeando algo, por las canciones que he grabado de la señora Ana Gabriel Hoy estamos en pláticas con su oficina, Dios quiera, sería un honor para mí grabar un dueto con ella Ella ya lo dijo en un programa de televisión, que solamente está esperando la llamada formalmente de mi oficina para hacer un dueto Ya sea la canción de La Luna o la canción de Evidencias o cualquier otra canción de ella que son muy buenas Me encantaría hacer un dueto, sería un sueño realizado para Saúl El Jaguar La gente nos ha tenido mucho cariño, creo que las plazas más importantes para Saúl El Jaguar Es sin duda la plaza de San Marcos, aquí en Aguascalientes Aguascalientes, gracias por acompañarnos Estoy muy agradecido a todos los medios de comunicación que nos acompañan Que siempre están al pendiente de la carrera de un servidor, Saúl El Jaguar Gracias de todo corazón y bueno, ahorita espero puedan tomar algunos aspectos del escenario La gente ya está bien prendida Y bueno, voy a dejar el corazón, como el año pasado aquí en la feria más importante de México La Feria de San Marcos Buenas noches, mi gente hermosa Es un gusto, es un placer saludar a todos, gracias, gracias Al presidente por esta tan bonita feria, muchas gracias por todo su cariño Gracias por estar aquí con su boca, Saúl El Jaguar Aquí en mi banda cabana presente Iniciamos esta noche, esperamos que se diviertan de lo mejor Y como me gusta este rancho, pariente Y es así como esta noche Aguascalientes Recibió a Saúl El Jaguar a Larcón Aquí en el Teatro del Pueblo Esta ha sido una excelente noche Así que las espero les haya gustado esta cápsula Desde el Teatro del Pueblo Hola, ¿qué tal? Habla Saúl El Jaguar Quiero mandarle un saludo muy especial para mis amigos de Ultra Televisión Con todo mi cariño y aprecio, Saúl El Jaguar ¡Fuga! Música